Voy a explicar un poco slang de inglés para ti. It's up under the couch, o lo que sea. Mi mamá siempre usó esa expresión porque ella es del sur de Estados Unidos en el estado de Mississippi. Entonces, it's up under the couch significa que hay una cosa abajo de la sofa, aunque la cosa es que usamos la palabra up under. Under significa abajo, pero up es arriba. Entonces, ¿por qué usamos arriba? Y la verdad es que no hay una explicación por eso. Es solo una expresión que usamos. No hay sentido. ¿Por qué usamos up? Es solo parte de lo que dicen. Es contra de las reglas, la verdad. It's up under the couch. Es como it's up under the couch, la sofa. Así es, un poco inglés slang para ti. It's up under the couch. It's under the couch. Es lo que debe decir. Es más correcto, pero it's up under es un slang. Es un poco, es como usamos. Ya, no sé. Ya, hasta la vista. Chao.